Estamos muy contentos de visitar aquí la escuela de la señora Lolita Rosa y Azul para darles un apoyo, un regalo de dulces, de juguetes a estos chiquitos de capacidades diferentes una hermosa y noble labor, de verdad de reconocerse y apoyando, apoyando este tipo de funciones este tipo de escuelas para nuestros niños de capacidades diferentes, hay que apoyarlos porque si no es por la ayuda externa, si no es por diferentes causas que busca la señora no saldrían adelante, entonces yo de verdad convoco a la sociedad civil que nos ayude en este tipo de, pues ahora sí, de centros de rehabilitación para estimular la señora lleva 14 años y aquí estamos apoyándola para que saque adelante esta noble causa que es de verdad de reconocerse, entonces estamos apoyándolos con mucho gusto los vamos a apoyar en cuanto a material que necesiten para seguir sus tareas de estimulación en los niños porque hay de diferentes niveles, hay de diferentes edades entonces eso es lo que vamos, nos vamos a enfocar en ello si estamos viendo lo que necesitan las diferentes guarderías, estamos pues ahora sí reestructurando pintando, dándoles como quien dice una manita de gato, pero muy contentos y invitando más que nada a las familias boqueñas, a la ciudadanía que requiera boqueñitos, que estamos trabajando ahí muy bien, estamos trabajando las 24 horas para apoyarlos y que se acerquen con nosotros en el DIF ¿Cuántas guarderías son de boqueñitos? 5 guarderías y 2 guarderías y jardines de niños y 2 guarderías 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 y 2 guarderías